Vamos a escuchar el chovada en garantitud a nuestro abacadú Yahweh. Que sobre todo surta ese efecto poderoso que para los hijos de Yahweh tiene un valor y un significado muy importante y es una conexión directa en la relación personal con Yahweh. Y que Yahweh haga abrir los chamayí, los shejiaquín y que envíe esa tizbajá de lo alto, serafines de fuego protectores, destructores y transportadores, haciendo vallados de protección alrededor de cada una de las familias aquí representadas. En el nombre de Jesús. Un aplauso en tu presencia. Queriendo siempre ese toque magnífico que tú sabes dar, mi rey, como lo haces, padre, en la forma tan espléndida con que tú guardas tu pueblo, poderoso rey. En esta tarde, poderoso Yahweh, nos disponemos para exaltarte, para darte cabal y todo tributo porque eres digno y lo mereces, abacados. Y con un propósito especial, Yahweh, ponemos delante de tu presencia en la vida de Erika, Yahweh. Tú conoces, padre, su salida y tú conoces su entrada. Su let, su mismo corazón, tú lo conoces, abacados. Y te suplicamos en esta tarde, noche, ya, poderoso rey, un toque especial para su vida. Un toque de sanidad, visítale allí donde se encuentra, papá. Visítale en el lugar donde esté, poderoso rey. Que tus malajes estén con ella. Que tus ángeles, padre, estén con ella, poderoso rey. Provee la sanidad a su vida. Provee la sanidad a su cuerpo, poderoso rey. Que los tejidos de su piel puedan ser restituidos nuevamente, papá. Tú lo suplicamos, abacados, por esas heridas, padre de Yahshua en el madero. Por esa dan derramada de un madero, poderoso rey. Te damos todo tributo a ti, Yahweh. Y en común acuerdo con mis hermanos aquí, mis agentes presentes. Nos disponemos para exaltar tu nombre y pedirte. Hacerte esta solicitud muy especial, abacados. Porque sabemos que tú nos escuchas. Porque sabemos que tú incluyas tu oído, padre. Hablemos de amor. Al clamor, padre, a esta petición especial por tu hija, por tu sierva. No imponemos de la fe de ti. Visítale, guíale y sánale. En el nombre de Yahshua te lo suplicamos. Te pedimos bendición, pues, rey. Te pedimos la llenura, la restauración, papá. Te lo suplicamos, abacados. Y que sobre todo los nombres han sacado. Y pues, su nombre, poderoso rey. Te lo suplicamos, tejidos, membranas, poderoso rey. Amado, células, padre, sean revitalizadas allí. Es un cuerpo, poderoso rey. Te lo pedimos, abacados. Sea padre, llenando, sea ministrando, sea restituyendo lo que se ha dañado. En el nombre de Yahshua, poderoso rey. Te damos la exaltación. Te damos toda por la grandeza de tu presencia en medio de tus hijos, poderoso rey. Recibe el honor, recibe la shahá, poderoso rey. De nosotros tus hijos, hoy somos puestos en ánimo de ti. Abacados. Aleluya. Aleluya. Toda rabá a nuestro abacado Yahweh. Y seguimos con el agradecimiento. Por estar con nuestros hermanos allí conectados en línea, padre celestial. Y por poder compartir en familia. Porque somos hijos tuyos, somos servidores tuyos, pero también somos familia, padre. Una familia que tú has permitido que se forme, que se levante. Una familia ministerial y en la cual detrás vienen nuestros hijos en el nombre de Yahshua. Aquí, padre celestial, ponemos delante de tu presencia toda esta familia ministerial, toda esta familia de Juanín, padre celestial, para servirte. Y allí están delante de tu presencia, padre. La vida de Charo, la vida de Manuela, la vida de María José y la vida de Juan Pablo. La vida de Samuel, la vida de Esteban. La vida, padre de Beth, de Nana, de Susi. La vida, padre celestial, de Joseph, padre celestial. Y así mismo, cada uno de los que conforman esta familia preciosa, le bendecimos. Allí estamos nosotros, delante de tu presencia, con Carlos Eduard, mi vida, el Mora Antonio, padre Ramiro. Delante de tu presencia, la Mora Olga, Laura, padre Susi, Ginette. Todos delante de tu presencia, dándote a ti exaltación. Dándote a ti agradecimiento por darnos la oportunidad de servirte primeramente. Y también por pertenecer a una familia preciosa que tú has levantado y has fortalecido. En el nombre de Yahshua, Hamashia, bendecimos la vida de cada uno de los que se conectaron en este día, en esta transmisión. Cada uno por nombre que tú los conoces y cada uno de sus hogares. Cada una de sus familias, padre celestial. Declaramos, padre bueno, que la buena obra que tú empezaste la perfeccionarás y la terminás. Y padre, y en el nombre de Yahshua, la condición postrera de nosotros, tu pueblo, será mejor que la primera. En el nombre de Yahshua, Hamashia, porque tú estás escribiendo tu Torah en nuestros corazones y en tu mano. Te agradecemos mucho Yahweh, recibe toda la exaltación, recibe toda la honra. En el poderoso y majestuoso nombre de Yahshua, Hamashia, Abacadosh. Y que así sea, padre celestial. ¡Aleluya! Bueno, salen los instructores y llegan las instructoras. ¡Aleluya! Bueno, saludo especial, voy a pedir, venga. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La celebración de Roger Dez, John Teruah y... ¡Aleluya! Tenemos al instructor Wilson, ya listo ahí con el piano. Un saludito a Wilson. ¡Shalón, John Teruah! En bendición para todos. Se les quiere y se les ama. Ah, así es, así es. Tenemos la baterista del grupo, Dalia, un saludito. ¡Shalón, shalom! Espero que todos estén muy bien y que Yahweh les bendiga. ¡Aleluya! Bueno, aquí tenemos nuestra reunión. Ahí está la niña Ceci, vea. La niña Ceci, para que la conozcan. Ahí la tenemos. Un saludito, un saludito. ¡Un feliz John Teruah! ¡Eso! ¡Listo para firmar! ¡Eso! Tenemos la Anadelia. ¡Ay, Anadelia, un saludito, mire! Ella es tan linda. Ella es una de nuestras queridas de la congregación. Está la manita... ¡Chalón, chalón! ¡Mercedita! ¡Eso! John Teruah. ¡Bendito sea su nombre! Estamos desde Villa de Ored. Allá está en zona de alimentación Wilson. Aquí está John, uno de los yernos queridos del Moré. ¡Aleluya! Bueno, toda rabá por este tiempo especial. Aquí está el pequeño instructor, vea. El pequeño gigante. ¡Aleluya! Vamos a Parmenio. Bueno, ahí está el pueblo llegando a la celebración. Ahí tenemos la Hall Blanca Flor con las medidas de bioseguridad. Su esposo, Zahir Alfonso. Allá está Adriánita. 38 y 2, mira. Una de mis hijas. Está Shenzón. Está Asli. Está Esteban, hijo de... Instructor Wilson. Ahí están todos. ¡Aleluya! Orlando Ladino. Ahí van conociendo a... ¡Saluditos, saluditos! Ahí está mi nieta dando qué clase de qué. ¡Aleluya! Los futuros, los futuros. Eso está bien. Ahí está el instructor Eduard, veanlo. Ahí vamos llegando. Ahí está mi hija Susitán. ¡Aleluya! ¡Saluditos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Perdón! El reportero. Está Consuelito aquí. Vemos a Consuelito. ¡Aleluya! ¡Saluditos, Consuelito! Estamos en vivo y en directo. ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Tenemos el protocolo! ¡Saluditos! ¡Eso está bien! ¡Aleluya! ¡Salud! ¡Dorita, la esposa del instructor Wilson! ¡Oh! ¡Salud! ¡Salud! Bueno, ahí vamos llegando todo el remanente. Vamos para la cocina. Aquí tenemos a mi cuñadita. ¡Vean! ¡Ahí está! ¡Salud! ¡Ey! 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 ¡Es el remanente! ¡Aleluya! ¡Aquí es de Villa de Oreda! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones para todos! ¡Aquí feliz y contenta! ¡Eso! ¿Qué están haciendo hoy de almuerzo para John Terua? A ver. ¿Haciendo un suculento sancocho? No. Estaban haciendo sopita de pollo con patamitos que tienen en ensalada. ¡Sopita de pollo! Eso está bien. ¿Sopita de pollo con qué? Con ensalada y carne y rollo esa. Carne y rollo. Bueno, este es el fogón de leña. Bueno, ahí estamos. Barujachen. Barujachen. Un saludo a Minhajot Nidia. ¡Ay qué bendición! A todas las naciones. Miren, ahí está. ¡Qué bendición! Estaba aquí con todos. Eso, bueno, ahí está. Todo el remanente ahí ya desde la parte de afuera. De Villa de Oreda. Que no ya. Estamos transmitiendo desde Villahoré, Calarcá, Colombia, para todas las naciones, aleluya, bendito sea su nombre. Ahí tenemos, aleluya. Bueno, ya en cuatro minutos daremos inicio a la celebración del día de John Teruah. Gracias por ver el video.